Oh señor Guillermo de la Vaca ¿Me puedes dar una entrevista? No, 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 lo siento Pero es que tengo unos fans que atender ¡Ah! ¡Guillermo de la Vaca! ¡Qué guapo estás! Oh, gracias ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor! ¡Es usted, Green Panther! Sí, sí ¡Pendazo autógrafo! Por favor, póngale con amor para sin errógios, por favor Sin errógios con Z Eh, no, con Z Gracias Oh, mamá, tomame una foto Mira, es mi errógeno bonito Oh, gracias Gracias ¡Jorge! 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 ¡Oh! ¡Ahí viene la supervillana de la película! ¡Señor, ¿puedo? ¡No, gracias! No, 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 nada ¡Hola, mis amores! ¡Mua! 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 ¿Qué traes puesto? La última moda en la isla de Madagascar Sé que la envidias, pero no sé Voy a sacar una nueva moda ¡Adiós! ¡Oh, gracias, público bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Señor Roberto Downey, ¿me podría dar un autógrafo? ¡Claro que sí, amiguito! Con mucho gusto Permíteme Eh, ¿a nombre de quién pongo el autógrafo? De Jorge Blogger ¿Perdón? Jorge Blogger ¡Claro que sí! Aquí tienes, son 50 dólares ¿No se matiz? No, son 50 dólares Pero usted me dijo que... Son 50... Tú decides, 50 dólares o el saco Parece... ¡Dame tu saco! ¿Tú crees que yo no amo a mis fans? Yo no amo a mis fans, por Dios Yo solo quiero tu dinero Que gastas en taquilla ¡Dámelo! ¡Perdé! ¡Perdé! Gracias, llévete con tu mamá ¡Oh, señor Jorge! ¿Nos puedes dar unas palabras para Cinerrollos? Muchas gracias por compartir esta película con nosotros La verdad es que estoy muy orgulloso de las personas que decidieron acompañarnos Porque esta película no la hicimos nosotros La hicieron ustedes Ustedes hicieron todo Cinerrollos es un gran proyecto Como pueden ver, Link Panther, la película Muchas gracias, eh ¡Vamos! ¿Ya se acabó el sketch? ¡No! ¡Vuélvete a meter! ¡Aún no se acaba! ¡Oh, demonios! Lo siento ¡Suscríbanse! Hola, muy buenas chicos Muchísimas gracias por haber visto este sketch Esperamos que lo hayan disfrutado Si fue así, no olviden dejar su like, comentar y compartir Que como ya saben, es de gran ayuda Pero también, los quiero invitar a suscribirse al canal de Jorge ¿Llamado? Jorge Blogger No soy un experto Pero sí Espero que les guste lo que yo hago Y cada día estar mejorando cada video La neta La neta Sus videos están muy padres No, no están tan chidos como los tuyos Suscríbanse Les voy a dejar el enlace por aquí en la pantallita En algún lado Y gracias por ver este video También se los dejaré en la cajita de comentarios ¡Adiós! ¡Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di